...39 en vivo el show de las bombas con esta primicia de la que todos van a hablar. A menos de una semana de la muerte de Emilio Dizzi, su viuda Elvira lleva a la justicia a su ex mujer, a Doris del Valle. El escándalo que se viene en tribunales lo da en primicia esta tarde confrontados. Por los dichos de Doris del Valle en una publicación en la revista Pronto, que aquí reprodujimos hace algunos días, un par de semanas, cuando ya Emilio estaba muy enfermo. Su mujer, su viuda Elvira, lleva a la justicia a Doris del Valle porque quiere que ella pruebe sus dichos. Doris del Valle dijo que en su momento, al separarse, Emilio Dizzi la había dejado en la calle. Que se había llevado todo, que se había quedado con las propiedades que tenían en Miami y en otros lugares. Niega la viuda de Emilio Dizzi que tuviera un departamento en ese lugar. Y además cuenta detalles que aquí te vamos a dar en exclusiva. Según los allegados a Emilio Dizzi, su mujer durante los últimos 30 años, Elvira, su viuda, que lo llora, junto al resto de la familia, es muy reciente la muerte de Emilio. Emilio Dizzi se separó de Doris del Valle con una mano atrás y otra adelante. Es el textual. Ayer hablé un buen rato con Elvira, obviamente en medio del dolor, que significa una pérdida tan reciente. Cuando estaba enfermo Emilio, obviamente, pero sorprendió de todas maneras el desenlace tan rápido. La vida de Emilio Dizzi se consumió en tan solo seis meses. Pero la indignación se mezcla con el dolor porque en medio de este momento tan difícil que ha sido enterrar a su marido y uno de los cómicos más queridos de la Argentina, sale esta publicación de Doris del Valle que indigna y ha decidido a la familia hacerle una demanda. Quieren que pruebe en la justicia todo lo que dice. Que presente documentación de que había un departamento en Miami y otras propiedades con las cuales, según Doris, Emilio se habría quedado en su momento. Cuentan que era tan precaria la situación de Emilio Dizzi cuando se separó a fines de los 80, principios de los 90, de Doris del Valle. Cuentan que era tan precaria la situación que 10 amigos tuvieron que prestarle a Emilio Dizzi 10.000 pesos cada uno. Así como lo escuchan. Que 10 amigos, entre ellos algunos muy reconocidos del medio, actores, directores, empresarios, juntaron 10.000 pesos que en ese momento ya en la convertibilidad eran 10.000 dólares. Por lo tanto juntaron 100.000 dólares con los cuales Emilio Dizzi volvió a empezar. Era una muy importante cifra en aquel momento. Y después con los años devolvió a esos amigos. Pero a ese punto cuenta Elvira, la viuda de Emilio Dizzi, que era la situación de su marido que ha fallecido hace pocos días nada más. En exclusiva, esta tarde en Confrontados, la noticia del día. A pocas horas de la muerte de Emilio Dizzi, su viuda decide llevar a juicio a Doris del Valle. Quieren que ella explique en la justicia las cosas que estuvo diciendo en un reportaje hace muy poquitos días cuando en realidad ya estaba bastante enfermo Emilio y sorprendía la falta de clemencia de Doris. Porque más allá que evidentemente sufrió esa separación y cada uno cuenta, en realidad ella contó versiones porque Emilio casi nunca habló del tema. Y la propia Elvira, su mujer durante estos años y la familia tampoco. De hecho, el año pasado, en la última entrevista que dio Emilio Dizzi en el programa de Susana Jiménez, Elvira entró en un momento y creo que dijo tres monosílabos. No quiere hablar. Y menos ahora que está pasando una situación tan dolorosa que es el duelo de Emilio. Pero arranca Confrontados con esta primicia y te vamos a dar detalles. Exclusivos de la demanda que inicia la familia de Emilio Dizzi, más particularmente su viuda contra Doris del Valle. Juicio exclusivo, primicia en la tarde. Bienvenidos. Ah no, querida, en esto somos socios. Vos no te podés meter en la cama así porque si no vas y hacerme cargar con todo el faro a mí. Días antes de la muerte de Emilio Dizzi, su ex esposa Doris del Valle realizó polémicas declaraciones sobre el cómico. La actriz disparó en una entrevista diciendo que no le importaba su estado de salud y que padeciera una enfermedad terminal. Que Dizzi esté enfermo no me interesa. Fue muy desagradable lo que me hizo vivir. No solo se refirió a su estado de salud, también lo acusó de haberla dejado sin nada. Nos separamos en el 91 y yo siempre había invertido en propiedades. Una cosa bien de Thanos, porque a los ladrillos, vos los ves, perdí todo. Solo me quedé con mi casa, me sacó todo. Luego subió la apuesta, lo acusó de infiel y de haberla hecho vivir una vida horrorosa. Fueron años muy buenos al principio y de golpe se dio todo vuelta y llegó el horror. Salió lo peor de su persona a la luz, horroroso. Ahora la familia de Emilio Dizzi llevaría a la justicia a Doris del Valle para limpiar la imagen del capo cómico. Desagradecida, sos una desagradecida. Un sketch de estrés creo que era, cuando le hice desagradecida en la ficción a la que era su mujer. En la vida real también, el divorcio de Emilio Dizzi y Dos del Valle hizo un ruido enorme. Nosotros lo contamos acá recordando un poco lo que fue el día que Lucho Avilés dijo la primicia. Dio la primicia en tiempos donde esas parejas no se separaban. La verdad que Emilio se enamoró de otra mujer, de Elvira, y terminó esa relación. Y dicen que la ira de Doris fue tan fuerte, por ser abandonada en aquella circunstancia... Por teléfono aparte. Por teléfono en aquella circunstancia, que directamente arrasó con todo. Y es muy diametralmente opuestas las versiones, porque la familia de Dizzi nunca habló, pero yo anoche tuve posibilidades de hablar con Elvira y que me cuente de su boca, sin salir al aire porque no quiere hacerlo, lo que ella sabe y nunca dijo. Y que siempre contrastó con una verdad única que se conoció, que fue la de Doris. Que era de que hablaba siempre. Claro, Doris habló a lo largo de estas décadas, algunas veces. No es que salía de gira mediática para hablar de Emilio Dizzi. Inclusive yo reconozco que hemos tenido que sacarle muchas veces con tirabuzones, que no ha querido hablar. Pero cuando hablaba siempre fue contundente. Y en esta nota de Revista Pronto, de hace unos días, mucho más aún. Directamente dijo que él la dejó en la calle, que le sacó todo, que se quedó con todo. Ahora nos enteramos de la versión de la familia de Emilio. De su viuda, Elvira y de otros integrantes. Y quizás también si no hubiera pasado lo de Emilio, capaz que Elvira tampoco salía a hablar. Porque seguramente Emilio nunca quiso hablar de esto. Nunca le contestó a Doris. Nunca le contestó a Doris. Dicen que un poco, no sé si por culpa, pero como para no dejarla mal parada en la situación donde él, bueno, de algún modo se enamoró de otra mujer. Y eso hizo que al ser la abandonada, Doris no quisiera echar más leña al fuego. Pero la veían medio como una despechada en el momento. Lo que pasa es que Doris atribuía, digamos, el maltrato de él a la hora de separarse. Ahora, lo que cuentan es que si bien no estaban casados, tuvieron una sentencia de separación. Hubo justicia en el medio. Lo legal estuvo. No estaban casados legalmente, pero eran concubinos y hubo una demanda. En esa demanda, según el entorno de Emilio Dicci, Doris del Valle se quedó con el 70% de los bienes y el 30% fue a parar a manos de Emilio. Que esa fue la división. No 50 y 50. Porque debe haber, la justicia debe haber podido demostrar que la mayor cantidad de plata había sido de Doris del Valle. Quiero creer que fue esto así, digamos. Pero uno de los agravantes, agravantes entre comillas, en teoría, era que Elvira fue muy amiga de Doris del Valle hasta el 91%. A mí eso no me consta, ¿eh? Eso no te consta. Eso no me consta. Bueno, porque yo recuerdo... Ni siquiera lo hablé con Elvira. Yo recuerdo incluso el momento de la separación y esto se decía muy habitualmente. Yo no sé si vos te acordás, Gille, pero se decía mucho. Yo no lo recuerdo, pero bueno, a ver, si en algún momento Elvira decide hablar y aclarar algunas cosas, también va a servir para que justamente todos estos mitos que se generaron a lo largo de décadas sobre esa separación, una de las más ruidosas, e insisto, más leyendas del medio, porque solo conocemos una mitad, que es la mitad de Doris, lo que ella dijo, y nunca lo que dijo Elvira. Ahora yo accedo a parte de lo que ella dice por lo que ella me cuenta. Y la decisión es concreta. Llevan a la justicia la viuda de Emilio Dicci a menos de una semana de su muerte, por supuesto que asesorada por sus abogados y hablándolo en familia y por el entorno mismo, que tiene mucho dolor por lo que consideran un maltrato por parte de Doris, han decidido limpiar el buen nombre de Emilio Dicci, porque era un tipo muy querido en el ambiente y además, por supuesto, por su familia ni hablar, llevar a la justicia. Que pruebe en la justicia esto que dijo. Le sacó todo, la dejó en la calle, porque lo que cuenta Elvira es que inclusive se fue con lo opuesto, que se llevó un bolsito, Emilio Dicci, y que su madre le lavaba la ropa, la madre de Elvira le lavaba la ropa y no podía creer lo poco que tenía encima. Estas son algunas de las cosas que dijo Doris del Valle que a nosotros nos parecieron en su momento cuando las mostramos, si bien el momento tal vez no era el ideal y pedimos disculpas y en ese caso hicimos doler a la familia, cuando lo mostramos, estaba enfermo ya Emilio, pero no era una nota nuestra, estábamos reproduciendo tal caso lo que publicó la revista Pronto. Sí, es algo que ella dijo y que bueno... Y que salió en todos lados y que rebotó en todos los medios, sobre todo en los portales y en algunos programas como el nuestro. Bueno, en esos dichos es donde llega la indignación absoluta de la familia, porque ahí va muy a fondo. Inclusive creo que Emilio llegó a vernos esa tarde, ya internado, y a decir, ¿esto otra vez? Sí, de hecho Elvira se comunicó. Sí, sí, la familia se comunicó con nosotros y yo ayer hablé con ella. Creo que nos está viendo, le quiero mandar un beso grande a Elvira, a su viuda, a Laura, a toda la familia, a los hijos de... a su hija del corazón, que es Laura, y a todos sus hijos, a los nietos de Emilio, que tienen muy, muy recientemente que haber vivido, han vivido esta situación dolorosísima, pero que sin embargo están decididos ahora a llevar a la justicia a Doris del Valle. No lo hicieron nunca, no lo hizo en vida Emilio. Nunca la quiso confrontar, vaya paradoja con nuestro título, nunca la quiso confrontar a Doris con una situación judicial donde tuvieran que verse en un juzgado para que aclare cosas que ya venía diciendo. Pero con Emilio fallecido, su familia, ante esta revista, ante esta publicación, ahí la tienen a Elvira, la viuda de Emilio Dicis, su mujer, su compañera, durante los últimos 30 años, están decididos a llevar a juicio a Doris del Valle. De hecho Laura, la hija, bueno, no biológica de Emilio, habló de estas palabras desafortunadas de Doris del Valle, en el momento anterior a que muere Emilio, y dijo que tienen pruebas ellos, que como están muy tristes en este momento, viviendo un duelo, todavía no lo quieren presentar, pero que tienen pruebas que lo van a presentar, obviamente, ahora se suma esto que decís vos, que van a ir a la justicia, pero lo que digo es, las pruebas están, ellos tienen guardado cierta información que van a presentar. Es información que tuvieron toda la vida, pero que nunca quisieron pasar por la decisión de Emilio. Con respecto a lo económico, perdón. Ir más allá contra Doris, y bancarse la parada de dejar que ella diga y hable en varios programas, durante mucho tiempo, alejarse del quilombo, del escándalo, del rebote mediático, de la controversia, no fue el perfil de Emilio nunca, y así su familia lo respetó. Y lo sigue respetando, y justamente por respeto, y por lo que ellos consideran limpiar su nombre y su honor, es que han decidido llevar a la justicia a Doris del Valle, primicia en la tarde de confrontados. Acaba de fallecer Emilio Dizzi, y ya viene un juicio que seguramente va a dar muchísimo que hablar. Franco. Hay que decir que Doris dijo en la revista Pronto concretamente, me fue infiel, pero yo nunca lo supe, me enteré después, debo ser soberbia y una negadora total, no controla a nadie y siempre confío en la buena fe de las personas. Digo esto porque de vuelta instala la hipótesis de que, la hipótesis y el recuerdo en mi caso, de que Emilio había empezado a estar con Elvira en el momento en el que todavía estaba con Doris. Eso se dijo en su momento. Pero quiero decir, una cosa no quita la otra, si hay una situación de adulterio, de infidelidad, pudo haberla habido, pero después que se haya quedado con todo lo que ella tenía, no lo sabemos. Claro, son cosas diferentes. Sí, y por otro lado, ya en aquel entonces, la justicia no le daba demasiado calce a una acción judicial por adulterio, digamos. Ya empezaban a caer a principios de la década del 90, no era muy, muy fácil, y menos aún si no estaban casados legalmente, digamos. Vuelvo a contar esta anécdota que viene de Boca de Elvira, que ayer hablé con ella, y que me la cuenta un poco para graficar la gravedad de la situación de Emilio Dizzi cuando se separa de Doris del Valle. Lo que cuenta es que 10 amigos de Dizzi, tipo queridísimo en el medio, en esto han sido unánimes todos, no podemos decir absolutamente nada, porque desde las nuevas generaciones, como Pedro Alfonsi, los cómicos nuevos, hasta los históricos hablan de un tipo generoso, de un tipo querido, que pasó su experiencia a un montón de gente, que nunca fue un mezquino, y uno lo veía en el trato, además, en cómo iba pasando ese talento a los nuevos. Bueno, de 10 amigos que juntan 10.000 pesos barra dólares, en aquel momento ya estábamos en la década del 90, para juntar 100.000 que le permitan volver a empezar a Emilio Dizzi, con los años que volvió ese dinero. Me dio algunos nombres que prefiero reservarme, porque no sé si ellos quieren que se sepa que se lo prestaron. Venían de éxitos también televisivos, digo, tenía una carrera, en ese momento tampoco, digo, también fue tan importante la separación, porque venían de éxitos rotundos, se habían ganado mucho dinero. Un poco lo que dice Franco, el dinero era de los dos, porque, digamos, por lo que veíamos eran programas que conducían los dos, programas que hacían ficción los dos, el dinero era compartido, más allá, digo, de la sentencia, el 70. Doris también tenía el derecho de llevarse parte de ese... Pero ellos como pareja facturaron y generaron como una empresa. Como sociedad, claro. La parte era como pareja, no era que uno facturaba más que el otro, traía, digo, el dinero de los dos. Pero dicen que Emilio Dizzi, más allá de que le correspondía la mitad, se dio más de lo que le correspondía. Se habla como de nueve departamentos, para ser concretos. Ocho, por lo menos la familia de Emilio, habla de ocho, nueve departamentos, acá y en Punta del Este, que le dio, que se quedó uno, uno para él acá, se quedó, y uno de... Y creo que el de Punta del Este. Y el resto... Ahora, quiero dejar una cosa en claro, porque Doris del Valle puede estar viendo el programa, a Doris, que también la queremos, la respetamos, la hemos acompañado en un montón de reportajes, no se trata de blanco o negro estar de un lado o del otro, son los dos queridos artistas, acá contrastan versiones, básicamente. Y dirá Doris del Valle, no estoy notificada, bueno, no, no está notificada porque la demanda se va a iniciar, estamos anticipando una decisión que deberá plasmarse en la justicia. Llevar a la justicia a Doris del Valle y hacerle un juicio para que pruebe los dichos de la revista pronto. O sea que Doris no está notificada, más allá de lo que nosotros estamos contando, y esto será, no sé, los próximos días cuando la justicia accione y la familia se decida a empezar ese juicio, esas acciones. Así que primicia en el arranque de confrontados con un caso que nos duele, porque aparte Emilio acaba de fallecer y todavía se lo llora, pero la familia está decidida.